Con esta situación de los o las costumbres, ahora de cada provincia buscar su origen. Yo soy asturiano, a mí me gusta el babá. La lengua asturiana es compañera, es amiga y además, ¡qué caray! Es lo que hemos oído desde que hemos nacido. Y hay que ser dignos y agradecidos y solidarios a algo que es tan nuestro que no debemos de olvidarlo nunca. Por eso yo estoy a favor del babble y a favor de la lengua, como se suele llamar. Y pienso además que para que la lengua no muera, debe ser una lengua oficial. Por eso la lengua, no debemos de olvidarlo nunca, es nuestro guía. Lo ha sido durante años y lo va a seguir siendo muchos más. Soy Corintel Llado. Gracias.